Una vez más el deportista bugueño Francisco San Clemente deja en alto el nombre de Guadalajara de Buga, esta vez ocupando el séptimo lugar en la Maratón Internacional de Oita, Japón. Una hora, 28 minutos y 16 segundos es el tiempo que realizó el deportista bugueño Francisco San Clemente, tras recorrer 42 kilómetros en la Maratón Internacional de Oita, Japón. Con determinación, el deportista llegó a la línea de meta, logrando quedar en la séptima posición. Quiero decirles que la Maratón de Oita, como lo dije en una publicación, es la más histórica y la más grande para el atletismo en silla de ruedas a nivel mundial. Aquí estaba el anterior récord del mundo, hoy corriendo, el actual récord del mundo, hoy también corriendo aquí, la segunda mejor marca de la historia, hoy también estaba mejor corriendo aquí con nosotros. Y bueno, este año quedé séptimo con una marca de 1.28.16, el año pasado había quedado décimo con una marca de 1.36. Bajé ocho minutos más o menos la marca anterior y nada, eso me hace sentir muy orgulloso por cómo me preparé, por cómo entrené, por cómo superé obstáculos para estar aquí, por cómo me tocó adaptarme, digamos, por tener problemas en la silla, una silla completamente diferente en cuanto a la posición esos últimos meses. Y bueno, salió perfecto, salió maravilloso. A pesar de enfrentar diversos problemas mecánicos durante la carrera, que podrían haber afectado su rendimiento, San Clemente no se dio por vencido y perseveró hasta cruzar la línea de meta. La Maratón Internacional de Oita es reconocida por ser una competencia desafiante y de gran importancia en el mundo del paraatletismo. La destacada actuación de Francisco San Clemente demuestra su capacidad para competir a nivel internacional y su dedicación a la disciplina del maratón. La ciudad de Buga se enorgullece del desempeño de su talentoso deportista Francisco San Clemente y su participación exitosa en la Maratón Internacional de Oita, Japón.